Bienvenidos a Bar Emprende, esta es la segunda temporada, Abraza el Cambio. Como saben, Bar Emprende es un lugar donde hablamos de las cosas que importan, de lo que te preocupa, de tus problemas en tus negocios, en tu vida cotidiana, pero también de tus sueños, de tus proyectos. Aquí vas a aprender herramientas de negocios, herramientas para crecer. Esta temporada grabamos en dos super bares, La Champa y Mi Correría Limantour. No se puedes perder esta segunda temporada porque vamos a hablar de resiliencia, de fracaso y de éxito. También vamos a hablar de inspiración, de historias que te van a tocar el corazón. Contamos contigo en esta segunda temporada, nos vemos en este bar que pase lo que pase, nunca cierra. Iba muy bien, ¿verdad? ¡Ay, choro, choro, choro! Iba muy bien, rápido, choro!